Alguna vez hablamos de la colonia Roma, haciendo referencia a una historia que les conté, y también hablamos de que esa tierra de la colonia Roma tenía algunas historias nada agradables, y se cuenta que mucha sangre y llanto corrieron por esas tierras de la condesa. Esas tierras antes de ser la colonia Roma eran las tierras de la condesa, un lugar que estuvo lleno de esclavos que fueron maltratados. Estos esclavos en aquel entonces eran marcados como reces con hierro candente. ¿Por quién? Se preguntarán. ¿Qué gente tan malvada? Esos españoles malvados que vinieron a conquistarnos y a dañarnos. Pues no, fíjense que no. Lo hizo una persona totalmente mexicana, al grado de que les puedo platicar que era descendiente del emperador Moctezuma. También se decía que eran maltratados y que eran utilizados en todos los sentidos por esta malvada condesa. Para algunas personas, Ángel, para otras tantas, un demonio con faldas. Pero se cuenta que cuando ella murió, su casa fue demolida a golpes por los esclavos y sus enemigos que estaban muy resentidos con ella. Imagínense el odio que le tenían que haber tenido para que tumbaran esa casa a golpes entre los esclavos y sus enemigos. Y también se cuenta que su último amante fue enviado por los frailes de ese entonces para envenenarla por algunos pleitillos que traían ahí por dinero. Se dice que todos sus bienes y sus objetos personales fueron quemados junto con sus cuadros y muchas de las pertenencias que eran valiosas para la condesa. Nadie quería que se recordara a la condesa. Sin embargo, a pesar de los años, pues parece ser que no lo lograron porque la condesa se llama justamente parte de esas tierras. Que como ya les conté en otra historia, anteriormente fue la Romita. Se decía que era una mujer muy bella en su juventud, pero conforme fueron pasando los años, cada vez su fealdad fue creciendo. Y incluso hay quien dice que su pecado más grande de la condesa fue ir un poquito más adelantada a su tiempo. Bueno, yo diría que mucho, muy adelantada a su tiempo. Porque era ella la que administraba su fortuna sin nombre alguno a su lado. Y se dice que su pecado fue buscar la igualdad con el género masculino. Y no dejar que se pasara por encima de ella ni que se le faltara el respeto. Después de todo, ella tenía más fortuna y valor que muchos que se decían hombres en aquel entonces. Y en esto incluyo a los machos, alfa, esos que golpeaban mujeres, gritoneaban y hacían lo que se les daba la gana. Pero con la condesa se topaban con pared. En aquel entonces, el hombre abusaba de la mujer de todas formas y nadie podía decirles nada. Hacían lo que se les daba la gana con las mujeres. Porque la mujer no funcionaba sencillamente sin nombre. La mujer era algo así como propiedad de su marido. ¿Se acuerdan de eso de fulana de tal de? O sea, era la propiedad de la mujer. En la actualidad, pues las mujeres tenemos un nombre. Y ya no somos de... Algunas mujeres sí, todavía a la fecha toman el apellido del marido. Pero creo que la mayoría ya evitamos el de. Porque creo que era incómodo en la actualidad, tanto para hombres como para mujeres. Porque si buscamos igualdad, pues ya el de como que nos estaba sobrando un poquito. Pero en aquellos entonces, tú eras de. Y si no tenías el de, pues ya podrán imaginarse mis angelitos. Y mientras tanto, los hombres hacían y deshacían a su antojo. ¿Por qué? Pues porque entonces, como ahora, el dinero compraba conciencias y hasta silencios, mis ángeles. Sin importar el tamaño de la injusticia cometida. La tercera condesa de Miravalle fue acusada de brujería, de satánica. Y hasta les comulgaron, mis ángeles. Nadie se explicaba por qué no la habían matado si era tan odiada. Se cuenta que la condesa mataba a sus amantes, mis ángeles. Ya saben, por aquello de que un caballero no tiene memoria, pero a muchos se les olvida. Y ella prefería sellarles bien la boca con la muerte. Pero también se dice que esos hombres, ella los agarraba y los sacrificaba a determinadas entidades. Pero fíjense que eran muy bien conocidos sus excesos. Y también, como les digo, en secretos y cuchicheos se comentaba acerca de sacrificios y rituales que ella hacía para poder lograr los favores de los señores de la noche. Esos mismos señores de la noche que ahora reclaman la sangre que les fue prometida por la condesa. Y en esas tierras que abarcaban las propiedades de la condesa, se dicen que cada determinado tiempo, los señores de la noche suben a reclamar esa sangre que se les fue prometida, teniendo lugar crímenes terribles, en los que se derrama sangre y siempre en las tierras de la condesa, que no solamente abarcan la colonia condesa, también la colonia hipódromo, la colonia roma, la colonia tacubaya, y todo esto está en la delegación Cuauhtémoc, si mal no recuerdo. Pero esta mujer tenía tantas tierras que sus posesiones abarcaban desde Nayarit hasta Veracruz, mis ángeles. Tenía tierras en Guanajuato, en Jalisco, en Veracruz, en Nayarit. Se cuenta que tenía más de 65 mil hectáreas de tierra de su propiedad, así es de que ya podrán imaginarse cuál era la fortuna de esta mujer. Esta noche, mis angelitos, es de ella de la que vamos a hablar. Vamos a conocer la leyenda de la tercera condesa de Miravalle, y ya ustedes juzgarán si era digna de admiración, si era digna de odio o era digna de terror. Pues a ponerse las pijamas, mis angelitos, y vayan por las galletitas y su cafecito o su leche, porque hoy tenemos nuestra noche de leyenda. En la hacienda de Tacubaya, en la Ciudad de México, nació la tercera condesa de Miravalle, la cual fue bautizada muy al estilo de la realeza, con un largo y pomposo nombre. Doña María Magdalena Catarina, dávalos de Bracamonte, Llorosco y Espinosa de los Monteros. Digo, por si se le perdía uno, tenía muchos. Esta jovencita nació y creció en medio de la riqueza y la opulencia. Su madre era dueña de muchísimas tierras, y bueno, su padre, muy al estilo de aquellos ayeres, administraba estos bienes de su esposa. La niña vivía temporadas en diferentes asientos. ¿Por qué? Porque eran dueños de muchísimas tierras. Fue una niña muy feliz, una niña muy consentida, a la que se le cumplieron todos sus antojos y caprichos, hasta un día que murió su madre. Porque entonces su abuelo y su padre decidieron que lo mejor para la niña era estar al cuidado de las monjas. Así que la mandaron directo a un convento en Puebla, para que la enseñaran a ser una mujer virtuosa y temerosa de Dios, y bueno, ya de paso, abordar, cocinar, cuidar niños, así como era la costumbre en aquellos entonces. El padre de la condesa, gran sorpresa se llevó, cuando le notificaron que todos los bienes de su finada mujer pasaban ahora a ser propiedad de su pequeña hija, y el albacea era su tío, que era un fraile, y por supuesto, su abuelo. Y bueno, mis angelitos, en aquellos entonces, como ahora, los albaceas hacían lo que se les daba la gana con los bienes del heredero. Bueno, se suponía que tenían que rendir cuentas, pero tomando en cuenta que era su tío abuelo y su abuelo, pues no se crean que la tomaban muy en cuenta y hacían y deshacían con las pertenencias de esa jovencita. Pero la abuela paterna de la condesa, exige que se le entregue a su nieta para ser ella quien la pudiera educar, a lo que se negaron rotundamente en el convento. Entonces la abuela va y habla con su tío abuelo y le dice, oye, yo quiero educar a la niña, necesito llevarme a la niña, pero el tío abuelo de la condesa inmediatamente se negó a entregar a la niña. Y por supuesto, la fortuna de la niña. La abuela, que también era una mujer muy rica, lo último que pensaba era en la herencia que junto al dinero que tenía la abuela, pues era nada la herencia de su nieta. Pues la abuela volvió a ir a hablar tanto con el abuelo como con el tío, solicitándole que le entregaran a la niña porque quería ser ella la que viera por la niña, la educara, etcétera. Pero volvió a tener un no como respuesta después de todo. Era muchísimo dinero y bienes los que estaban en juego y por supuesto que el tío y el abuelo no estaban dispuestos a soltarlo. Pero siendo su abuela paterna una mujer muy influyente y con convicciones muy firmes, fue y habló entonces con el virrey, le explicó la situación y le exigió que tenían que devolverle a su nieta porque no era posible que la niña estuviera creciendo encerrada en un convento en manos de las monjas cuando la niña tenía familia y ella por supuesto que no quería que la niña creciera en soledad. Entonces interviene el padre de la niña a la que también por supuesto se la negaron porque tanto el tío como el abuelo alegaron que ellos eran los salvaceas de la fortuna de la madre y por supuesto que no iban a entregar a la niña, que la niña se tenía que quedar en el convento hasta que tuviera la suficiente edad para que la niña pudiera hacer lo que se le diera la gana. Pues su padre también trató pero no hubo respuesta. Entonces la abuela vuelve a ir con el virrey y esta vez el virrey, dado que la abuela era una mujer muy influyente, pues dio la orden de que la niña le fuera entregada. Pronto la condesa se fue a vivir a las propiedades de la abuela paterna, la que se encargó de enseñarle que ella no era cualquier mujer. Ella era la tercera condesa de Miravalle y no debía ser tratada como cualquiera porque ella no era cualquiera y no debía consentir que se le tratara como si fuera cualquier mesonera. Cosa que la condesa aprendió muy bien, acostumbrada a los lujos, acostumbrada a que se le complacieran los caprichos. La jovencita creció entonces rodeada de atenciones y de lujos. Se cuenta que era muy hermosa, de tez blanca y de negra cabellera, con unos profundos ojos verdes, además de que era una mujer con mucho carácter. Era refinada y de muy buen gusto, sin olvidar que también era una mujer bastante virtuosa. Acuérdense que estuvo con las monjitas, así que la mujer pues aprendió todo lo que se necesitaba para ser una mujer de su casa. Pronto comenzaron los solteros a darse cuenta que la mujer tenía muchísimo dinero. Así que si algo le sobraba a la condesa, pues eran los pretendientes. Y siendo joven, era bonita, pues ya se imaginarán, era una de las solteras más codiciadas, por supuesto de los solteros que también eran los más codiciados de aquel entonces. Pero su abuela no quería cualquiera, por supuesto. Ella quería para su nieta a alguien digna de su apellido y de su condición social. Porque además de todo, ya la condesa tenía edad suficiente y comenzó ella a manejar los bienes que había heredado de su madre. A medias, por supuesto, porque estaba el tío y el abuelo muy metidos con esa herencia y poco dispuestos a soltarle. Y no se veía bien que una mujer anduviera peleando en juzgados y demás. Así es de que el tío y el abuelo, fascinados, gozando de unos bienes que no les pertenecían. Y cada que la condesa les pedía cuentas, le decían, después vamos a revisar esos asuntos. Y el tío, por supuesto, que era un fraile, pues él le decía que también ella tenía que pensar en la salvación de su alma, que tenía que dejar de presionarlo con el asunto del dinero, porque él con mucho de ese dinero lo que estaba comprando era el perdón de su alma. Porque él estaba utilizando ese dinero para hacer cosas buenas. Y ella, con su abuela paterna, que tenía tanto dinero, pues él no entendía ese horrible sentimiento de la codicia. Se iba ella a quemar en el infierno por codiciosa. Y en aquellos ayeres, mis angelitos, pues eso de administrar el dinero era cosa de hombres. Así que el hombre que se casara con la condesa, por supuesto que se iba a hacer cargo de la fortuna de la condesa. Y ya podrán imaginarse la fila de caballeros dispuestos a administrar tan inmensa fortuna, no solamente en dinero, también en tierras, en ganado y en esclavos. Pero ella también, pues no se crean que le gustaba cualquiera. Y tampoco tenía muchas ganas de casarse. Sin embargo, como en ese entonces el casarse era una obligación, pues ya se imaginarán. Para la abuela, el que ella tuviera marido, pues era algo ya urgente porque la edad se estaba pasando. Y pues la abuela quería que ella tuviera un respaldo. Quería que fuera respetada su nieta. Mi nieta, así es de que habló con ella y le dijo, ¿sabes qué, hija? No me interesa si tú no te quieres casar. Te vas a casar porque yo voy a arreglarte un matrimonio. Pues así fue, mis angelitos. La abuela pronto le encontró a su nieta un marido digno de sus nobles apellidos. Era un caballero de la Orden de Alcántara, don Pedro Antonio de Trebuesco Alvarado y Velasco Llano. Una cauda al lado español con otro apellido rimbombante, como ya se podrán haber dado cuenta. Que no tardó en quedar prendado de la condesa cuando la conoció. Se cuenta que se casaron y tuvieron una boda espectacular ahí en la catedral de la Ciudad de México. Después de que se casó, la condesa se fue a vivir a Nayarit con su flamante marido. Ya como los condes de Miravalle, que eran descendientes del emperador Moctezuma, mis ángeles. El matrimonio con este hombre duró 15 años. Ella no se crean que le quería mucho porque se cuenta por ahí que era un verdadero vago. Y aparte de eso, cada año pues ella estaba embarazada y tampoco le hacía mucha gracia. Al final de que este hombre por fin se murió, ella ya tenía nueve hijos, productos de su matrimonio con este hombre. Feliz pues no era, porque el marido se decía que se la pasaba en aquel entonces en los burdeles, en los casinos, que le encantaban las carreras de caballos. Total que era todo una ficha el hombre. Y de pilón, cuando se muere el angelito, resultó que su marido no era otra cosa que un derrochador que gastaba y malgastaba el dinero sin tener que trabajar, ni mucho menos. Porque no trabajaba, porque el hombre tenía la fortuna de la condesa y en lugar de hacer crecer esa fortuna, pues simple y sencillamente se dedicó a derrocharla. Ella por supuesto que ya estaba harta y no era feliz, pero ándeles mis angelitos que un buen día el hombre murió. Y la condesa por supuesto que enviudó felizmente. Algunos dicen que ella envenenó al marido porque ya la tenía harta. Otros dicen que se murió de causas naturales porque como al hombre le encantaba tomarse la copita y demás, pues que eso fue lo que lo mató. Pero eso solamente lo sabe la condesa de Mireballi. ¿Qué creen? Ya no está para que le preguntemos. Pero el asunto es, mis ángeles, que ella enviuda el Nayarit y se da cuenta que dinero en efectivo, pues no, no había así de sencillo. Había propiedades, había cosas de valor, pero dinero en efectivo el marido se ve encargado de dilapar todo aquello. Entonces ella regresó con sus hijos a la Ciudad de México, pues mal había llegado a la Ciudad de México, se enfermó su hijo y ya se podrán imaginar, mis ángeles, el poco dinero que ella llevaba, pues empezó a gastarlo para tratar de curar a su hijo. Pero no, no había, mis ángeles, ni dinero ni médico que lograra aliviar a su niño. Así que poco a poco la vida del pequeño se apagó. Y entonces ella, pues ya se imaginarán, con aquel dolor, pues se refugió en el trabajo. Ya una vez que estaba en la Ciudad de México, donde ella creía que iba a tener ganancias de la herencia de su madre, pues, oh sorpresa, mis ángeles, se dio cuenta que la fortuna, pues la había agotado el hombre este con el que se había casado, y sí tenía muchísimas tierras, esclavos, animales, propiedades, pero de dinero, nada, mis ángeles. Entonces el flamante marido había derrochado el dinero a diestra y siniestra. Entonces la condesa pensó que ese era el momento en el que ella tenía que tomar el control de todo, porque si no, ¿cómo iba a mantener a sus hijos? Y ella tenía bienes en la Ciudad de México de su madre, así es de que llamó al tío y le pidió cuentas. Y ya le dijo al tío, tío, yo soy dueña de tal y tal y tal y tal hacienda y me pertenece tal y tal cosa. Se está fabricando alcohol, se está fabricando azúcar, etcétera. Yo quiero el dinero de todo eso. Bueno, pues el abuelo ya había muerto, mis ángeles, y el tío, pues estaba medio enfermo, pero le decía que sí, que después hablaban de eso, y sí, después hablamos de eso. Pues ándenles que se muere el tío. Y la iglesia heredó todas las empresas y tierras que tenía la condesa en la Ciudad de México. Era muchísimo dinero, no solamente en propiedades, mis ángeles, en lo que daban de ganancias esas tierras, con todo y esclavos y todo. Ahí se las ingenió el fraile para poner a su nombre la mayoría de las cosas y poderlas heredar a la iglesia. Lo que nadie se esperaba es que la condesa agarró y que va y que demanda a los jesuitas por haber utilizado su dinero para construir sus iglesias y, pues, haber malgastado su dinero, el nombre de Dios, cuando el dinero le pertenecía a ella. Y, lógicamente, mis ángelitos, la condesa, pues contaba con todas las relaciones de su abuela paterna y de su padre, por supuesto, que también en aquel entonces era un hombre importante. Pues, ¿cómo la ven? Que les ganó el juicio a los jesuitas y le tuvieron que devolver todo, mis ángeles. Y ahí es donde comienza la fama de la condesa, una por haberle ganado a la iglesia y haber recuperado no solamente las tierras en Morelia, también las que tenía en Michoacán, en Tuzpan, en la Ciudad de México, las de Hidalgo y también las ganancias. No las anteriores, las ganancias que estaban obteniendo los jesuitas ahora tenían que llegar a manos de la condesa. Y ya se podrán imaginar el escándalo, mis ángeles. En aquel entonces no era buena idea pelearse uno con la iglesia. Ya se podrán imaginar el superescándalo que se armó. No se hablaba de otra cosa. Una mujer peleando contra la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo era posible una mujer habrase visto? ¿Dónde se había visto tal sacrilegio? Mujer codiciosa. Miren que quitarles a la iglesia esa fortuna para que comiera y viviera su familia, para que sus hijos no se murieran de hambre, en lugar de permitir que la Santa Iglesia siguiera alimentando frailes, construyendo iglesias. ¡Qué sacrilegio, caramba! Pues no se hablaba de otra cosa en la Ciudad de México. Por donde quiera el runrun de que esta mujer, como creen lo que le hizo a la iglesia, ganas de haberla juzgado por bruja y haberla quemado, yo creo que no les faltó. Pero fíjense, mis angelitos, que para ella, más que un sacrilegio, el hecho de pelearle a la iglesia, pues para ella era salir de sus problemas económicos, con lo que malamente su tío le había regalado a la iglesia, siendo que el dinero era de ella. Y, pues ella estaba peleando un derecho que ella tenía, y por supuesto que ella no estaba dispuesta a que sus hijos pasaran necesidades, mientras que la iglesia tenía palacios. Y ella, pues ni modo, tuvo que elegir entre la salvación de su alma y que sus hijos comieran. Y adivinen qué fue lo que eligió. Claro, que sus hijos comieran. Y por supuesto, mis ángeles, no pasó mucho tiempo antes que comenzara a crecer la fama de la condesa, porque ella tenía no solamente molinos de maíz, también sembraba caña que le permitía a ella hacerse cada vez más competitiva en el negocio de la caña de azúcar, del piloncillo, del alcohol de caña. Era toda una empresaria la mujer, ni hablar de que aparte, pues tenían ganados, curtían pieles, todo lo que se puede hacer dentro de una empresa. Pues la fortuna de la condesa comenzó a crecer nuevamente y por supuesto a duplicarse. Porque ya en ese momento el padre de la condesa de Miravalle comenzó a apoyar a su hija y ella no tardó nada en convertirse en toda una terrateniente. Bueno, para los que no conocen bien esa palabra, un terrateniente es una persona que es dueño de muchas extensiones de tierra y en este caso la condesa no olvidemos que era dueña de muchísimas haciendas. Pero la desgracia no tardó en aparecer nuevamente en la vida de la condesa. A los pocos años después de que ella enviudó, muere su padre el conde de Miravalle y tanto el título de condesa como todos los bienes de su padre fueron heredados por la condesa. Ahora, hablamos mis ángeles de que en aquel entonces este conde de Miravalle era dueño de palacios, de haciendas, de negocios y por supuesto de un montón de rentas. En ese entonces pues ella ya no tenía un marido que le controlara, ya no tenía quien le manejar el dinero porque lo estaba haciendo ella y su padre muerto. Que era otro de los hombres que a ella mal que bien la controlaba porque era su padre y le decía que podía ser, que no podía ser, a donde podía ir, a donde no podía ir, pero que creen mis ángeles con la muerte del padre, con el título de condesa y con toda la fortuna que le dejó el padre, pues ella podía hacer lo que se le diera la gana. Así que lo primero que hizo fue cambiar su largo y rimbombante nombre por el de Catalina en honor de su abuela, a la que tanto le debía y que ya entonces pues ya había muerto la mujer. Porque acuérdense que esta mujer se llamaba Catarina y ella dijo, no, yo me voy a llamar Catalina. Así que ya para ese entonces el nombre de ella era María Magdalena Catalina, la condesa de Miravalle, punto y final. Ya para esos ayeres pues ya se decía que ya no estaba tan guapa, pero con tantísimo dinero como tenía y todo ese montón de poder que tenía, pues ya se imaginarán mis ángeles, pronto comenzó ella a derrochar dinero a mano llena. Y por supuesto también en el pueblo ella no tenía recato en gastar dinero y malgastar, aún sabiendo ella que la mayoría de la gente en aquel entonces vivía en condiciones muy precarias, la mayoría de la gente era muy pobre y pues mujeres muy muy ricas como ellas, pues no había mis ángeles. Así que pronto se convirtió en la mujer más envidiada de la Ciudad de México por su dinero y por su poderío, porque la belleza dicen por ahí que ya se había empezado a pagar, pero con dinero y poder mis ángeles, ¿para qué quieres la belleza? Esto, la condesa por supuesto que lo sabía, aparte de que a la mujer pues le interesaba el arte, le interesaba la cultura y se cuenta que hasta un concurso ganó por escribir una canción. Y para esos entonces pues ella se rodeaba de puro intelectual, puro artista, no había un solo artista ni intelectual que viajara a la Ciudad de México que no conociera a la condesa, porque en aquel entonces mis ángeles acudir a las fiestas de la condesa era un verdadero honor. No cualquiera tenía una invitación de la condesa, solamente la crema y nata de aquellos tiempos eran invitados a esas fiestas de la condesa, donde dicen mis ángeles que se derrochaba vino, comida y de todo. En aquel entonces todo lo que conocemos en la actualidad como la colonia Roma, el hipódromo, Tacubaya, la colonia Condesa, todo eso era de su propiedad y donde está incluso la Federación Rusa en la actualidad, ahí era donde estaba la casa de la condesa, ahí vivía ella. Pero todo eso se derrumbó ya, así es de que lo que queda de esa hacienda es únicamente el terreno, porque sobre lo que había se levantó la mansión que actualmente es la Federación Rusa. Así es de que los que vivan en la Ciudad de México, si quieren ver donde vivía la condesa, pues solamente van donde está la Federación Rusa y ahí ya se pueden imaginar cómo sería en aquellos ayeres esa casa de la condesa. Aunque les advierto que quedaba solamente el casco, se tumbó todo y ahí se levantó la Federación Rusa, pero ese era el terreno donde vivía la condesa. Imagínense mis angelitos que la condesa era dueña de 70 haciendas, se pueden imaginar, o sea no tenía una, tenía 70 haciendas, sin duda era una mujer muy poderosa y súper rica. Y ese poder a ella la hacía dueña de aquello que ella quería. Se dice que sus enemigos, mis angelitos, crecían día con día, día con día. Y estos enemigos con frecuencia trataban de atacarla, de quererla matar, etcétera, pero siempre sin éxito. Se cuenta por ahí que ella hizo pactos muy interesantes con algunos chamanes poderosos de aquel entonces, que le enseñaron cómo pedir a los dioses del inframundo ayuda y protección a esos señores de la noche de los que ya hemos hablado en algún otro video. Y yo no sé qué habrá de cierto, pero se cuenta que en algunas de las haciendas que todavía están de pie en diferentes estados, había una red de túneles que te llevaba a sitios donde se realizaban esos sacrificios rituales. La condesa, por supuesto, que era dueña de muchísimos esclavos, así que no era difícil que ella cumpliera con esos sacrificios. Y bueno, en aquel entonces no era ningún secreto que la gente desaparecía en sus haciendas. De una manera bastante frecuente desaparecían tanto adultos como mujeres y niños. Tampoco era para nada un secreto que los esclavos de su hacienda eran marcados con un hierro candente igual que reces. Y el trato que se les daba en aquel entonces, pues los esclavos que ella tenía, pues se quejaban de que eran maltratados peor que si fueran animales. De hecho, muchos de ellos la calificaban como una mujer muy mala. Y por supuesto que la iglesia, que la detestaba porque le había quitado sus bienes, que no eran bienes de la iglesia, porque su tío malamente los dejó a la iglesia sabiendo que eran de su sobrina. Así que su tío, sin ningún consentimiento por parte de la condesa, dispuso de unos bienes que no le pertenecían. Pero los frailes no lo veían de la misma manera. Para ellos la condesa los había robado. Porque ¿dónde creen mis ángeles que en aquellos años de 1700 alguien se hubiera atrevido a quitarle algo a la iglesia, por Dios? Así que eso hacía también que la condesa no fuera bien vista por nadie en la Ciudad de México. Y era calificada con muchísima frecuencia como una persona, pues demoniaca, inhumana, malvada. Eso sí, tenían que aceptar que era una mujer que se sabía defender muy bien solita. Ciertamente era avariciosa para muchos, para otros, pues simplemente defendía sus intereses. Y al no haber hombre a su lado, pues eso era algo digno de que se le admirara. Aparte de que nadie podía negar que ella era una maravillosa negociante que hacía crecer su fortuna día con día, día con día. Pero, sin embargo, nadie se explicaba por qué era intocable. Siempre que alguien le quería hacer daño, algo le pasaba a esa persona antes de poderla tocar. O peor aún, a la gente que enviaban a que le hiciera daño, algo le pasaba en el camino, pero la cosa era que desaparecían sin dejar huella. Poco a poco fueron surgiendo muchísimas leyendas en torno a la condesa. Y una de esas leyendas era que se decía que ella tenía pacto con los señores del inframundo y que ellos eran los que protegían a la condesa, quitándole del camino los obstáculos y los enemigos, a cambio de que ella siguiera dándoles esos sacrificios que ya no les estaban dando los indígenas. Y bueno, no olvidemos, mis ángeles, que la leyenda de la condesa comenzó el día que logró que los jesuitas le devolvieran sus bienes. Así es de que quién sabe qué habrá de cierto con eso. Pero también por toda la ciudad de México, corría el tiquitiqui de que la vida sentimental de la condesa pues era algo turbulenta. Se contaba entonces que, pues lógicamente al paso de los años, pues su belleza se apagó, pero no se le apagó el gusto por los caballeros. La condesa en aquel entonces pues ya era una mujer grande, ya no era atractiva en absoluto para los hombres, pero esto a la condesa por supuesto que no le importaba. Así que si a un hombre le gustaba la condesa, ella se las ingeniaba para que el hombre estuviera con ella. No le interesaba si era joven, era viejo, era casado o como estuviera el hombre. Donde ella ponía el ojo, ahí ponía la bala y ese hombre tenía que dormir con ella como de lugar. El romance por supuesto duraba pues el tiempo que ella quería que durara, pero cuando se enamoraba ella de un peón o de uno de sus esclavos, pues eso no era bien visto mis ángeles. Así que la mujer lo que hacía para evitar que hablaran los galanes y que no se comentara después que ella había dormido con estos caballeros, pues ella por medio de sus chamanes hacía que se les hiciera un preparado que ella mezclaba con vino. Se tomaban el vino después de los amores, ya con el hombre bien anestesiado, ella mandaba matar una res, le quitaban la piel al animal, se lavaba muy bien, se humedecía la piel y aún mojada la piel se colocaba al pobre hombre en medio, enredado dentro de la piel, bien amarradito para que no se les fuera a ir. Estos compañeros de alcoba de la condesa, pues se esforzaban por agradarle. Los pobres hombres creían que después de complacer a la condesa, pues su vida iba a cambiar y ahora sí la fortuna les iba a favorecer, pero lejos estaban de la realidad, porque la condesa una vez que los desocupaba también los desechaba. Y una vez que estaban bien envueltos en esa piel que les platico, pues agarraban la piel, colgaban al pobre hombre envuelto en la piel, en un árbol que les indicaba la condesa y ahí lo dejaba secar al sol, mis ángeles. Ya se podrán imaginar la terrible muerte del caballero que estaba dentro de la piel, porque la piel es flexible cuando está mojada, pero una vez que la piel se secaba, pues imagínense que era como que una boa estuviera asfixiando al pobre hombre que estaba envuelto en la piel. Y ahí los dejaba hasta que se morían los hombres. Cuando eran hombres muy importantes o acaudalados, no los sacrificaba envueltos en una piel, pero tampoco se iba a arriesgar a que anduviera su nombre rodando por las calles de México. Así que simple y sencillamente los envenenaba, mis ángeles. Y por más que trataban de probar que era ella la que los envenenaba, jamás se le pudo probar que a un solo hombre ella le hubiera causado la muerte, como le hacía quien sabe, mis ángeles. Y también se contaba que a los esclavos, cuando contaban que ella había estado con ellos, inmediatamente los mandaba a castrar y les mandaba a cortar la lengua. La mujer, mis ángeles, aterrorizaba a los hombres que sabían que ella estaba interesada en ellos, porque ellos sabían que la condesa, una vez que estuvieran con ella, pues los iba a matar de una o de otra forma. Nadie sabe con exactitud cuántos hombres fueron sus amantes y cuántos murieron después de dormir con ella, y tampoco se sabe, mis ángelitos, a cuántas mujeres, niños y demás se sacrificaron ahí en esos túneles que les platico que había debajo de las haciendas. Pero pues tampoco era mucho lo que se le podía hacer, dada la fortuna y el poder que ella tenía, pues nada le podían hacer, mis ángeles, no pasaban de ser más que chismes que corrían en la Ciudad de México, pero nada que se le pudiera probar. Aunque bueno, los jesuitas, todavía muy enojados porque ella recuperó su dinero, ¿qué creen que le excomulgaron? Cosa que a la condesa no le importó absolutamente nada, a la condesa no le asustaba para nada el infierno, lo que le asustaba a ella era quedarse sin dinero. Y los enemigos y la iglesia seguían tratando de deshacerse de la condesa, pero sin éxito, mis ángeles. Algo o alguien se encargaba de que fueran desapareciendo uno a uno los enemigos de la condesa. Pero dado que era muy bien sabido que pues la condesa tenía esas debilidades de la carne y que la iglesia también ya la había excomulgado y condenado al infierno por toda la eternidad, pues entonces a la condesa se le ocurrió que era justo pues que ella le cobrara a la iglesia todas esas ganancias que habían dado sus tierras ese tiempo que tuvieron ellos su fortuna. Que eran más de 20 años, mis angelitos, ya se podrán imaginar el dineral que era. Y por supuesto, con todo el poder que tenía la condesa, pues claro que podía ganarles esa demanda. Aparte de que para la condesa eso era algo justo, el tío era su albacea, no era para nada el dueño de sus propiedades, la iglesia sabía esto y aún así se habían adueñado de sus tierras y también de las ganancias por más de 20 años. Aquello pues era muchísimo dinero y la iglesia entonces, mis ángeles, tenía que pensar rápidamente en un plan para evitar que la condesa se les fuera encima con aquello. Así que la iglesia entonces mandó a uno de los frailes, que no era nada mal parecido, mis angelitos, era uno de esos frailes súper guapos, hablar con ella, tratar de convencerla de que no los demandara, de que ya dejara las cosas por la paz y que iban a hablar ellos para que, pues le quitaran ese asunto de la excomulgada y volviera ahora sí que a ser una mujer virtuosa nuevamente. La iglesia por supuesto sabía que pues el muchacho no era nada mal parecido y pues la condesa con sus debilidades carnales, pues la intención era que la condesa cayera ahí con el fraile. Y por supuesto, entre los jesuitas pues también tenían esos siervos fieles listos para luchar contra ese demonio de mujer que atentaba contra los intereses de su orden. Cuando comenzó a tratarle, el fraile pues le pareció una mujer interesante, elegante, una buena persona. Y el fraile incluso dudaba porque pues él pues estaba casado con Dios, mis ángeles, ¿cómo era posible que iba a tener algo que ver con la condesa que aparte de todo ni le gustaba porque ella era una mujer mayor? Y el fraile pues ya se andaba arrepintiendo, él ya había pensado, no, yo no puedo hacer esto de ninguna manera, no, 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 mejor voy a decirles que no me retracto, no lo haré así de sencillo. Pero el fraile en una ocasión comienza a platicar con algunos de los esclavos que trabajaban en la hacienda de la condesa y ahí que le empiezan a platicar los esclavos que lo cerraba como ganado, que con frecuencia desaparecían esclavos, niños, mujeres y desaparecían bajo los túneles que en aquel entonces había bajo el casco de la hacienda. Tanto hombres como mujeres y niños le permitieron al fraile ver sus espaldas y él se dio cuenta que estas personas estaban llenas de marca de látigo y no pudo más que santiguarse, mis ángeles, estaba dispuesto en ese momento a hacer que la condesa pagara por todas sus maldades y entonces decidió que sí cumpliría con su cometido de enamorar a la mujer para recuperar el dinero que le había robado a los jesuitas y de una vez que pagara por todas las maldades que les hacía a sus esclavos. Lo de los esclavos, pues sí, nadie tiene nada que decir, sí dicen que era muy malvada con los esclavos, pero ya lo de robar a los jesuitas, pues no, mis ángeles, porque si recordamos, su tío no tenía derecho a regalar las pertenencias de ella a la iglesia. Pero como luego dicen por ahí, mis ángeles, la iglesia tenía otros datos y querían de regreso su dinerito. No hacía mucho, los jesuitas se enteraron de que la condesa había enterrado mucho oro y plata en algún lugar y ellos querían saber en dónde. Para eso justamente habían mandado a este jesuita a enamorar a la condesa, para que él les dijera dónde estaba todo ese oro y plata y ellos recuperar de esa manera lo que les había robado la condesa. Pero qué creen mis angelitos, resulta que cuando la condesa enterró todo ese oro y plata, pues los esclavos que la acompañaron no regresó ninguno. Se contaba que al terminar de esconder el oro allá en las montañas, ella con ayuda de uno de sus capataces cerró la cueva donde puso a los esclavos que le ayudaron a llevar el oro. Y estos pobres esclavos, pues ya se podrán imaginar el horrible final que deben haber tenido. Muriendo de una manera súper cruel, de hambre, de sed, en medio de la oscuridad en una cueva, debió de haber sido terrible. Y al capataz inmediatamente después lo envenenó, así es de que nadie supo en dónde quedó ese oro. Y el fraile, que para esos entonces ya se había hecho su amigo, su confidente y su amante, todas las noches iba a verla aprovechando justamente esos túneles que había en la hacienda. El fraile estaba decidido a hacer que la condesa malvada pagara por todo lo que había hecho y de pilón recuperar el dinero de los jesuitas. ¿Cómo era posible que ese demonio siguiera haciendo tanto daño? Era malvada, era codiciosa, lujuriosa, envidiosa, soberbia. En una palabra, mis ángeles, era clienta frecuente de los siete pecados capitales. Y todavía había que agregarle como la cereza del pastel que era inhumana, así que para el fraile ella no merecía vivir. Por supuesto que estamos hablando de que el fraile y ella eran amantes de besito y abrazo. El plan del fraile era bien sencillo. Él iba a enamorarla, por supuesto pidiéndole a Dios que ella no lo matara antes, ¿verdad? O sea, en el intento. Pero él sabía que ella los mataba después de haber tenido relaciones íntimas con ella. Y él, por supuesto que no iba a cometer ese error. O bueno, al menos si podía evitarlos. Porque les digo que ya parece entonces, pues la condesa ya no era precisamente bonita. Yo diría que ella era una mujer bastante mayor. El fraile entonces comenzó a ir a la hacienda con más frecuencia, porque él quería investigar con los esclavos en dónde habían enterrado el dinero. Así que él le dijo que pues él quería llevar el evangelio a los niños de la hacienda. Y el padre, que era un hombre encantador y pues muy bien parecido, pues no tardó mucho en convencer a la condesa de sus buenas intenciones. Y la condesa, mis ángeles, tampoco tardó mucho en poner los ojos sobre el fraile. Pero el fraile era muy astuto. Aparte de que él ya sabía cómo es que hacía sus cosas la condesa. Y él, como ya les dije, pues él no estaba dispuesto a terminar amarrado adentro de una piel de vaca. O mucho menos morir envenenado. Él y él iba a tratar de guardar muy bien el pellejo. Y cuidarse de que la condesa, pues no le fuera a dar su venenito, ni mucho menos. Pronto el fraile se convirtió en su superconfidente. Pasaban muchísimas horas hablando y el fraile entonces escuchaba atentamente las crudas y desgarradoras confesiones que le hacía la condesa, en las que para nada había arrepentimiento de ninguna forma. Y el padre incluso en ocasiones le decía, bueno hija, acuérdate que son seres humanos. Pero entonces ella le decía, ¿un ser humano? Sí, pero es un ser humano que me pertenece. Y yo puedo hacer con ese ser humano lo que yo quiera. Y esto, por supuesto, que al fraile le parecía una aberración. ¿Cómo comparar a los seres humanos con animales? Por supuesto que no. Así que el fraile cada día se convencía más de que esa mujer pues era un demonio. Para ese entonces los hijos de la condesa ya habían comenzado a crecer. Y poco a poquito, con la ayuda de sus amistades, los fue acomodando dentro de la alta sociedad que teníamos en México en aquel entonces. Y ya para ese entonces, el fraile con el pretexto de darles el evangelio a los niños, pues prácticamente ya vivía ahí en la hacienda de la condesa. Pues una vez que acomodó a todos sus hijos, en la casa solamente se quedaron la condesa y el fraile. El fraile, por supuesto, que se cuidaba bien de no llegar demasiado lejos con la condesa porque le tenía pavor, pero cada día recorría los túneles por las noches de la hacienda para ir a verla lejos de las miradas indiscretas de la gente que servía a la condesa. El pretexto evitar habladurías. La verdad, él no quería que nadie se enterara que estaba esperando únicamente que la condesa le revelara en dónde había puesto su tesoro. Aunque él lo que le decía a la condesa, que de lo que se trataba era de evitar desprestigiarla, tanto él, porque se supone que pues esos amores eran prohibidos porque él era un hombre de Dios, como ella, que era una mujer de sociedad a la que no le iría nada bien tener amoríos con un fraile. Pero sí se dice que pasaban noches completas mis ángeles conversando y coqueteando. Hasta que una ocasión la condesa le hizo un comentario de su tesoro. En ese momento el fraile dio por hecho que él ya sabía en dónde estaba el oro escondido. Así que el fraile no lo pensó más y cumplió su cometido. Tenía la confianza ciega de la condesa. Así que fray Tomás, porque así se llamaba el fraile Tomás, preparó la última copa de la condesa con el veneno que llevaría a la tumba la condesa. Después de un rato de estar conversando, la condesa comenzó a sentirse mal. El resto fue rápido. La condesa murió con más de 70 años encima, pero se cuenta que en el último momento, cuando estaba muriendo, fray Tomás se arrepintió y le pidió perdón. Pero ya era tarde, ya la había envenenado y la condesa en ese momento ya estaba muriendo. El fraile pidió perdón, se disculpó, pero ¿qué creen? La mató, así que el fraile, en ese momento, también se convirtió en un asesino. Se dice que el alma de la condesa está en pena hasta la fecha, porque fue un asesino. Y por lo tanto, no tiene derecho a tener un nuevo cuerpo. Y cuando murió, al principio se dice que se le veía por la hacienda. Era tal el odio que le tenían a algunos de los esclavos y de la gente que vivía en la Ciudad de México. Y bueno, ni qué decir de la gente de la iglesia, ¿eh? Que vaya que la odiaban. Pero se dice que al morir, sus esclavos, los peones y los enemigos quemaron los retratos que había de ella, la ropa, todos sus artículos personales, otras tantas de las cosas que había dentro de la casa, fueron robadas. Y acuérdense que a los hijos los casó y a todos los mandó a diferentes estados. Así es de que la pobre mujer, pues estaba a merced de los peones, de los esclavos y de los enemigos que tenía entonces en la Ciudad de México. Fue tanto el odio que generó la condesa, que medio destruyeron su casa, mis ángeles. Cuando llegaron los hijos, la casa ya prácticamente estaba, pues, destruida. ¿Por qué? Porque ellos lo que no querían es que esa casa volviera a ser habitada. Y bueno, con el tiempo, lo poco que quedaba de la casa, pues, se fue derrumbando hasta que únicamente quedó el casco de la hacienda. Y por supuesto, la leyenda que generó la historia de la condesa. Los jesuitas, por supuesto, que se salvaron de que la condesa les exigiera las ganancias de sus tierras por esos 20 años que ellos manejaron sus propiedades. Fray Tomás jamás encontró los tesoros de la condesa para poder devolvérselos a la iglesia. Y eso que le dijo la condesa del lugar donde había enterrado sus tesoros, lo engañó. Era totalmente falso. Así es de que el fraile no pudo regresarle esos tesoros a los jesuitas. Y miren, mis ángeles, que buscaron y rebuscaron. Se cuenta que la protegieron en vida los señores de la noche, y en muerte hicieron invisibles sus tesoros para que aquellos que profesaban la religión en castigo de su codicia no volvieran a tener ese dinero. Los hijos de la condesa no tardaron mucho en vender todas las propiedades y de irse del país. La mayoría de ellos se fueron a España. Los frailes hicieron pagar a la condesa la afrenta de haberles ganado un juicio. Así que, ¿qué creen, mis ángeles? Les la mandaron embalsamar y la tuvieron expuesta al público por más de 150 años en la Catedral de Tuzpan. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué hicieron eso? Pues para que la gente conociera esta malvada y cruel mujer. Y si no le pudieron sacar el dinero en vida, pues el muerte vaya que les generó turismo. Y vaya forma más fea de castigo, creo yo, ¿eh? Porque eso de que lo tengan a uno, los restos embalsamados a la vista de todo el mundo, no debe de ser agradable. De Fray Tomás se dice que al final de su vida se volvió un poquito loco, ya que no quería morir porque según él la condesa lo estaba esperando del otro lado para vengarse de él. Y no olvidemos que el fraile, el nombre de Dios o de los jesuitas o de quien ustedes quieran, fue un asesino porque mató a la condesa. Así que también él iba a compartir la marca de Caín. Y allá donde estaba la condesa, con toda seguridad, también llevó el fraile a acompañarla. Se cuenta que por muchos años se veía a la condesa y al fraile en ese lugar donde estaba el casco de la hacienda. Y en la actualidad, por fin los restos de la condesa descansan en la cripta de su familia, al lado de los restos de su madre y de los restos de su hijo mayor, que murió cuando ella regresó a la ciudad de México. Se dice que la condesa a una hora se le ve deambulando por algunos lugares de sus propiedades, porque su alma no descansó. Y por ahí, mis angelitos, les tengo otras historias muy buenas de la colonia Roma y de la condesa. Pero esas las veremos en otra noche de leyenda. Pero hablando de la condesa de Miravalle, Lo cierto es que la colonia condesa en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, lleva este nombre en honor a la condesa de Miravalle, y es una de las más concurridas y visitadas de la Ciudad de México. El nombre de la condesa es en homenaje a esta mujer, de la que, pues nunca sabremos, mis ángeles, si fue buena o fue mala. Ahora, eso yo creo que ya les va a corresponder a cada uno de ustedes sacar sus conclusiones. Pero bueno, mis angelitos, cuéntenme en los comentarios ustedes qué creen que sucedió realmente. ¿Sería una buena mujer a la que también se le levantaron falsos, porque en aquel entonces no era bien visto que una mujer tuviera poder? ¿O será acaso que sí era malvada? ¿O será que ni una ni otra cosa? Ahí me platican en los comentarios. Y bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, y esta fue nuestra noche de leyenda. A arroparse, mis dulces angelitos, porque hay que dormir, mañana tenemos que trabajar. Y ya lo saben, ¿eh? No tengan miedo de apagar la luz esta noche. Dulces sueños, mis angelitos.